Arturo, no tengo tanto tiempo, entonces voy a ir directo al grano. Eres un artista que a pesar de que tus raíces están en el regional mexicano, te gusta experimentar mucho con otros géneros y fusionar y pues así como experimentar. Quiero saber, ¿por qué crees que es importante esta experimentación en los artistas actualmente? Lo vi mucho en el último sencillo que sacaste de Para qué te digo que no, que siempre tratas de mezclar estos géneros. ¿Por qué crees que es importante que un artista esté experimentando? ¿Por qué creo que es importante? Pues para que haya una evolución en la música, se siempre va cambiando. En este caso yo lo mezclo así porque a mí me gustaría escuchar algo así. O escuchando todo lo que yo oía de más chico y así, como que pues dices, ah, estaría chido escucharlo junto. Como que ahí salió mi inquietud, pero ya viéndolo por qué es importante, yo diría que pues para que siga evolucionando la música, seguir encontrando nuevos sonidos y así. Yo por ejemplo veo que pues yo no estoy digamos entrando a algo que esté ya hecho, o sea, no es como que yo hago un corrido tumbado o hago reggaetón o lo que sea y hay como un mercado ahí y ya están como fuertes ahí y ya está, pues ya está hecho eso pues. Pero lo que yo estoy haciendo acá pues es como otro cotorreo, es otro camino y pues ojalá y de ahí alguien lo agarre y diga, ah, esto lo voy a deshacer y voy a hacer otra cosa, o sea. Pero siento que eso es lo bonito de estar creando así, fusionando y mezclando. Y creo que es lo importante, no? O sea, como dices, creo que ahorita ya todo está inventado, por así decirlo, y que lo que nos queda es como más bien jugar con todo eso que está inventado para empezar a hacer sonidos nuevos. Yo la verdad es que siempre he pensado que no, que afortunadamente ya los géneros ya se están, ya no hay géneros musicales, no? O sea, como que esas barreras ya se están rompiendo y ya podemos escuchar colaboraciones entre unos artistas y otros que al principio tal vez podrían no tener nada que ver, no? Háblame de la historia que tienes detrás de tu primer EP, el de Ike, este creo que ahí es como cuando empiezas a entrar a esta a esta industria, pero cuentas una historia muy padre, no? O sea, sobre dejar pues una vida que ya tenías en Durango y empezar como a probar otras cosas. Cómo? Cómo fue esta historia? Y a ver si me la puedes contar. Como que estaba pasando en mi vida en esos tiempos que estaba pasando en Durango, que luego te moviste y así, pues. Pues yo tenía un grupo, no? Y duré un grupo cierreño de guitarras campirano y duramos como tres años tocando y luego ya yo dije en ese tiempo, pues yo estaba en la prepa. Entonces acabé la prepa y ya pues me dijeron, no, pues ya tienes que escoger una carrera y ya dejé la música y como que ahí me apagué yo, porque pues a mí era como lo que me gustaba. Estuve un año en Durango, me salí de la escuela y mis papás me dijeron que me, pues que me fuera para otro lado, porque pues ahí no había mucho. Y me vine a Guadalajara a estudiar igual, pero pues andaba ahí de curioso con la música, me di clases de piano y tanto. Y ahí conocí a varios güeyes y un vato, un baterista me dijo que había un taller de management. Ahí conocí al manager que ahorita son los que me representan, los de altiplano. Y empezamos a trabajar, o sea, yo cuando lo conocí a él, pues ya yo había escrito como 100 canciones, entonces se las mandé y dijo, ay no mames, este vato pues sí escribe. Y ya empezamos a trabajar, duramos como seis meses buscando productores y luego después el proceso de hacerlas y hasta que salió fueron como ocho o nueve meses. Y estuvo, pues sí fue un cambio de vida porque nunca me había expuesto, también con esta exposición, sacar rolas y como hacer otras cosas. No sé, ir a estudios, sacar chidos, conocer a otros artistas y así como que, pues qué pedo, qué está pasando. Y yo vivirlo solo, como que eso me revolvió la cabeza un poco, pero pues eso es lo que pasó, o sea, sacamos las rolas y ya empecé a ver como que estaba agarrando ahí que la gente le comentaba y que me preguntaban que de dónde era. Y pues todo eso era nuevo para mí porque yo no había sido fan o no era tan, no escuchaba tanta música o no investigaba la vida de los artistas o por qué hicieron algo así. Que ahorita pues se me hace bien importante para saber por qué hizo algo, que alguien dice qué y así. Pero en ese tiempo pues no lo, no era así y no entendía, entonces como que sí me, pues estuvo raro para mí, la neta, o sea, cuando saqué las rolas. Pero ha sido un camino bien chido, o sea, me gusta mi vida ahorita. Qué chingón. Oye, y sé que al principio, o sea, no hacías estas 100 canciones para volverte famoso, ¿no? O sea, las hacías por el mero gusto y desahogarte y buscar como esta salida un poquito de lo que estabas viviendo, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que sí podías vivir de esto, no? Pues, sí, yo hacía rolas, sí, a veces eran rolas bien específicas, hasta decían los nombres y cosas así, el nombre del perro y cosas así, pero como, no sé, o sea, sí me daba vergüenza la neta enseñarlas. Incluso este primer disco que era con una, se hizo más personal para mí, y así como, ay, no, no sé si lo quiero enseñar. Pero bueno, o sea, yo empecé a investigar y veía que los compositores, pues, que les iba bien, pero pues no entendía nada. Y dije, ah, pues yo escribo muchas rolas y podría ser compositor. Y ya esa era la idea mía, pero cuando conocí a este manager, me dijo, ¿y no quieres ser artista? Y ya le dije, no, pues sí, pero no sabía que se podía. Ajá. Y ya, o sea, ellos me ayudaron a escoger las canciones que íbamos a hacer. O sea, pues ya es su visión más empresarial o no sé, ¿sabes? Entonces, como que al principio ellos me dijeron, ah, mira, yo te recomiendo que hagas esta, así, ya sabes. Y pues si ya está esta situación, pues vamos a sacar un álbum que hable de eso, güey, que tú estás queriendo decir. Y ya como que de ahí nos agarramos, pero así estuvo. Oye, y desde tu experiencia, o sea, obviamente hablando de tu experiencia, este, ¿en qué punto crees que sí sea importante para un artista emergente que sí empiece a considerar tener un management o alguien que le ayude a como darle esta visión más empresarial? ¿Qué tan importante consideraría? Pues, así al principio que vas empezando con tus primeras rolas, no diría que es lo más importante, o sea, pero sí te brincan muchos pasos. Por ejemplo, yo la primera música que empecé a producir, pues ya era de una calidad muy buena, pues, o sea, con buenos productores, pero pues eran contactos de mi management. O sea, yo ni sabía que existía todo ese rollo, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, te brincas pasos, pero, pero pues está complicado de todos modos, al final del día sí tienes que hacer tu camino, o sea, aunque vayas con management o no, es un camino, pues, largo. Obviamente a los managers, pues, hay muchas cosas que les gustan, ¿no? Porque, pues, a eso se dedican. Y, pues, es trabajar en uno al final del día, o sea, que ser un buen cantante, tener buena presencia, estar escribiendo constantemente. No sé, ser alguien, un humano que, pues, que digan, ah, ese güey canta y hace eso y así, o sea, que tenga algo de chispa. O sea, pero pues eso es trabajo interior, o sea, a la gente eso le va a gustar, tengas manager o no. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, creo que yo también y creo que tú también lo, o sea, lo veo mucho en ti de que eres una persona muy auténtica, ¿no? Y que tal cual, o sea, en las rolas que haces, este, pues, eso es un lenguaje como muy coloquial y creo que eso es lo que conecta realmente con la gente, ¿no? O sea, como que se siente identificado y entiende tus canciones, ¿no? Puede ser, puede ser que eso ayude a conectar más. Pues, yo las hice así porque así se sentía más cómodo para mí decirlo. Como que escuchaba canciones anteriores y se me hacía muy formal. Sí. Como que yo decía, pues, no, ¿por qué no pueden decir así nomás? Pero, pues, ya ese es mi proceso y, pues, se siente chido que la gente conecte y que haga recubra y también que les duela y que, pues, conectar al final del día. Justo. Es el arte, yo creo. Sí, pues, para eso haces lo que haces, ¿no? Para que la gente también se sienta un poco identificada y que las vivencias que tú vives, pues, igual ayuden a otras personas que están viviendo tal vez por lo mismo, ¿no? ¿Cómo has lidiado con la exposición? O sea, porque sé que también eres una persona, pues, o eras, no lo sé, un poco introvertida, o sea, que hacías situaciones para ti mismo, pero de repente, pues, ya las tienes que lanzar. O sea, este, ¿cómo has lidiado con esa exposición desde que saliste del Mezquital, Durango? ¿Te ha costado trabajo o no? Pues, como que al principio me paleté así, qué está pasando, pero, pues, no sé, o sea, me tocaba convivir con artistas ya más consolidados que, pues, sí salían a la calle y así todos. O sea, una foto, o sea, de nuevo era una foto. Y yo dije, ah, qué broma, pues, y me decían, ah, que así te va a pasar a ti, pero, pues, yo todavía no estoy ahí y eso me da tranquilidad, pero en su momento sí como que me asusté y dije, ah, qué broma, o sea, ¿por qué? Si acabo nomás aquí una rola. Y a veces sí me topan ahí en la calle, el otro día iba caminando, saliendo de nadar y un vato me gritó, el Arturo. Ay, 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 está curioso, pero ahorita lo siento chido, o sea, como que, pero, pues, ha sido un proceso de aceptación interno también. Y también como, no sé, pegarme a mi familia, como que eso también te da más estabilidad emocional, porque andar acá en la loquera y así, como que te, pues, te desbalancea. Pero, pues, te digo que yo lo he ido asimilando ahí poco a poco y ahorita, pues, se me hace un buen momento. Incluso las entrevistas antes se me hacía como, pues, no sé, o sea, qué pedo, o sea, me asustaba, me asustaba la meta de hablar de lo, pues, de mí, ¿sabes? Pero, pues, hace una evolución y siento que me ha ayudado a crecer mucho, tanto la profesión me ha hecho alguien que, pues, se anima a hacer más cosas, como que ya navego mejor entre mi lado introvertido y extrovertido, pero, pues, son habilidades. ¿Crees que tengas que tener como, por así decirlo, dos personalidades? Una como tú cuando estás solo y otra personalidad cuando tienes que salir a público? Yo pienso que sí un poco, más cuando es concierto o así, o sea, como que ahí sí me pongo, ah, voy a cantar, vinieron a verme y hay que dar un show chido y hay que hacer, animar aquí a la gente y todo. A veces no ando tan animado, pero en general soy un güey muy alegre y curioso, pero cuando no tengo confianza, pues, ya como que me, más tranqui, pero en el escenario sí trato de ser, pues, lo más extrovertido que puedo. Que al final del día es lo mismo, pero soy yo, pero, pues, sí, es, es como si, como si eres el gerente en una empresa y, pues, tienes tu casa, tu familia y, no sé, vas al súper y así, pero llegas ahí, pues, tienes que dar órdenes y decir, digamos, esto y así. O sea, algo así me siento, pero, digo, pues, como una extensión de mi persona. Sí, me imagino que es más bien como, como transmites la energía, ¿no? O sea, como la, la manifiestas y como la canalizas. Es la misma energía, pero en diferentes medidas las vas a canalizar. Tengo una última pregunta, ya, ya para ir cerrando. Si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Si pudieras escribir una canción y sabes que todo el mundo, pues, así todo el mundo. Todo el mundo. No sé, algo así como de alegría o comunidad, así como, pues, somos humanos y aquí estamos existiendo y está chido, algo así. Qué chingón. Ya por último, Arturo, este, ¿qué te emociona ahorita que estás haciendo? ¿Qué es lo que te emociona más de lo que estás haciendo? Pues, bueno, ya tengo terminado mi álbum, o sea, ya me entraron todos los másters. Eso me emociona, pero pues ya está terminado. Ahorita ando también como queriendo entender más los videos, o sea, como que me gustaría dirigir yo en algún punto de mi carrera, como que ya voy a entender, ah, soy el actor, estos son mis ángulos, me gusta más esto así, quiero experimentar más. Pero, pues, sí, es como, ah, pues, tengo que aprender, tengo que empaparme esto, y eso ahorita me tiene emocionado. También ando colaborando más, pues, no ha salido nada, pero en estos momentos es cuando se está haciendo todo el rollo. Entonces, está emocionante conocer, pues, otras personas, otras formas de ver el mundo y vivir. Y, pues, juntarse a hacer una rola, eso me ha emocionado últimamente. Qué chingón, qué chingón, amigo. Pues, muchas gracias por ese tiempo y por haber tomado la llamada y platicar conmigo un ratito, que tengas una gran semana. No, igual, muchas gracias, Diego, por el espacio. Gracias, nos vemos. Bien. Abrazo, Diego, abrazo, Artur, cuídense. Bye, Malfi. Nos vemos, un abrazo a los dos. Abrazo.